Este año, con viso también de invitados internacionales, queremos profundizar el posicionamiento del cooperativismo y de las producciones regionales y nacionales, como si también la industria y la comercialización a nivel internacional con los países después de la pandemia que van a tener alternativas de crecimiento y ver en ese sentido cómo Argentina puede aprovechar debido a la situación tan difícil interna que estamos viviendo, pero también analizar el mercado interno, las posibilidades que existen con nuestras producciones y bueno, para eso distintas miradas, tanto de lo internacional tanto de economistas, representantes desde Roma, de la FAO, desde Brasil el tema financiamiento, por lo tanto son distintas miradas sobre esto de alentar la producción en la Argentina y cómo podemos producir más con más productores y con más rentabilidad y más producción. Creemos que se dan muchas condiciones en función de la característica misma del productor, la capacidad de gestión que tiene hoy día el campo en general, las cooperativas, en que muchas tienen toda la capacidad, toda la cadena de valor, en ese sentido podemos acceder a la tecnología si se dan las condiciones y la capilaridad que hay. Entonces tenemos capacidad territorial y capacidad de gestión. Esto hace que podamos otorgar a la ciudadanía una alimentación que esté de acuerdo a lo que hoy día se le llama el empoderamiento del consumidor, que esté de acuerdo a una alimentación sana y también, por supuesto, que esta diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que cobra el productor orientando herramientas para que se acerquen y sea más fácil el acceso a todos los argentinos. Lo interesante es que son distintas miradas, como también la mirada económica, como puede ser la de Maxi Montenegro, entre otros, sobre este tema tan interesante, tan preocupante a la vez por el momento que se vive, pero que tiene muchísimo futuro para la salida del país.